Estas son cosas de la vida Estas son cosas de la vida, que siempre pasa Uno tiene mujeres a montón, descuida con la de la casa De pronto te dejo plantado, y se va de la casa Allá en la bala, con la quitar en la mano Tómame llorando, porque ella se fue de la casa Después en el aeropuerto, despidiéndole a ella Y llorando dice mami, que me lleve contigo, por Dios Ángel dice llévame contigo Si tú te vas al fin del mundo, al fin del mundo me dejo contigo, negrona Quédame contigo Quién me lava la ropa, quién me da la comida sabrosa Quédame contigo Ángel dice llévame contigo Ángel dice llévame contigo Ángel dice llévame contigo Este es Enrico, el niño objetivo Ángel dice llévame contigo Ángel dice llévame contigo Ángel dice llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Consuérate como yo Que yo también tuve un amor y lo perdí Llévame contigo La última noche que pasé contigo La llevo como fiel testigo Llévame contigo Mi brazo Ángel dice llévame contigo